El otro día que estuve en Ibiza hubo un concejal allí que me trasladó una idea porque hablamos de esta cuestión que es crear una línea de subvenciones para comunidades de propietarios que puedan acometer los gastos derivados de la limpieza de grafitis y por tanto vamos a estudiar también esta posibilidad porque es cierto que legalmente tenemos algunas limitaciones pero que en todo caso la sanción que se establece cuando se coja un grafitero va desde, creo que es hasta los 6.000 euros que es una sanción ya importante desde el punto de vista económico en segundo lugar tenemos ese contrato que va específicamente dirigido, la patrulla antigrafitis pero vamos a seguir ahondando